¡Esta crisis no la pagaremos! Así suena en Madrid el malestar por el encarecimiento de la vida. Centenares de personas, padres, madres, cabezas de familia, han tomado las calles del centro de la capital española para protestar contra el actual contexto de inflación que afirman ha reducido su poder adquisitivo. Reclaman que al revés de lo que han hecho los precios de los productos que consumen, sus salarios se han estancado. Por esta razón solicitan tanto al gobierno como a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales que acuerden una nueva subida de los salarios acorde a la inflación. A la familia lo estamos pasando muy mal. Yo, por ejemplo, soy pensionista, tengo un sueldo de 1.200 euros. Con eso tengo que ser malabares para poder llegar a fin de mes. Tienes que cortar, porque no te llega. Entre el gaso y los precios que tiene, la electricidad, el teléfono, es que no llega. Es imposible. Con el sueldo que tenemos, claro. Se vive mal, porque tienes una hipoteca que pagar, unos estudios de tus hijos y los gastos de comida, que ahora mismo no hay quien acceda a alimentos normales. Las familias, sobre todo, que son de muchos miembros, lo tienen muy complicado. Para llegar, yo no creo ni que lleguen a mitad de mes, ya no ni a final de mes, ya a mitad de mes. Para evitar la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría social, hay que adecuar los salarios a la inflación. Y, por tanto, se puede negociar un punto arriba, un punto abajo, pero no más. Ante estos reclamos, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a subir para este próximo año el salario mínimo interprofesional. Situado actualmente en 1.000 euros brutos al mes, los sindicatos solicitan que suba un 10% este próximo 2023, pero también piden que se revaloricen los salarios que se rigen por convenio colectivo. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.